Expertos dicen que la depresión se puede tratar, pero no curar. Los problemas psicológicos, como la depresión o los trastornos de ansiedad, están a la orden del día en nuestra sociedad. La Organización Mundial de la Salud, OMS, pondera la depresión como la primera causa de discapacidad a nivel mundial, afectando a más de 300 millones de personas. Esta patología afecta más a las mujeres que a los hombres, y en el peor de los casos puede llevar al suicidio. Depresión ¿Qué es la depresión? Todas las personas se sienten tristes o decaídas de vez en cuando, pero estos sentimientos suelen desaparecer en poco tiempo. La depresión, también llamada depresión clínica, o trastorno depresivo mayor, es diferente. La depresión puede causar síntomas graves que afectan cómo se siente, piensa y coordina actividades diarias como dormir, comer o trabajar. Es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona, sin importar la edad, la raza, los ingresos, la cultura o el nivel educativo. Hay investigaciones que sugieren que los factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos, desempeñan una función en la depresión. La depresión puede ocurrir conjuntamente con otros trastornos mentales y otras enfermedades como diabetes, cáncer, enfermedad cardíaca y dolor crónico. La depresión puede empeorar estos problemas de salud y viceversa. Algunas veces, los medicamentos que se toman para estas enfermedades ocasionan efectos secundarios que contribuyen a los síntomas de la depresión.